Baby, you could drive my heart, you could drive my heart Baby, you could drive my heart, my heart, my heart Detenidos, paralizados los sentidos Estoy perdida en una dulce estación Solamente apúrala, pero lentamente Como testigo, una clave de sol Sobrevivo sin la mirada de tu ombligo Y en el gotero, las calmas de mi pasión Fin de cuentas y el color de dos almendras Se desvanece, fue parte de una función Beso y madrugada, la abeja y la miel Poco sabe a mucho, me encontrándose Fuego sobre fuego, después un café ¿Qué vamos a hacer? Olvidarnos Baby, you could drive my heart 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 Un beso y madrugada, la abeja y la miel Poco sabe a muchos, encontrándose Y fuego sobre fuego, después un café ¿Qué vamos a hacer? Olvidarnos Baby, you could drive my heart Baby, you could drive my heart Baby, you could drive my heart Baby, you could drive it Baby, you could drive it Baby, you could drive my heart Baby, you could drive my heart Baby, you could drive my heart But you couldn't drive DORSE